En 1999, Hollywood estaba en ebullición con la creciente popularidad de las adaptaciones cinematográficas de cómics después del lanzamiento y el enorme éxito de Blade. Pero con Marvel vendiendo los derechos cinematográficos de la mayoría de sus propiedades intelectuales más populares al mejor postor en Tinseltown, solo era cuestión de tiempo antes de que las taquillas se llenaran de adaptaciones en vivo de nuestros héroes favoritos de cómics. El éxito de Blade mostró a los cinéfilos que los días de aventuras ligeras habían terminado y que la era del cuero negro y los personajes más oscuros estaba sobre nosotros. Esto llevó a los ejecutivos de Fox a hurgar en su propio tesoro de propiedades de Marvel y hacer planes para llevar su propia aventura con superpoderes a la pantalla grande. Pero con las películas de cómics, aún sin encontrar su identidad en el cine de acción, los estudios buscaban al equipo adecuado para dirigir la enorme empresa del próximo superéxito de superhéroes de Hollywood, X-Men. ¿Pero cómo pasaron estos forasteros de las páginas de Marvel a sostener más de 20 años de devoción que es ampliamente reconocida y querida por muchos cinéfilos hasta el día de hoy? Bueno, si no tienes nada mejor que hacer, vamos a descubrirlo en el episodio de hoy en Marvel Revisitado. Los mutantes fueron introducidos por primera vez en la familia de Marvel en el verano de 1963 con su primera aparición en una serie titulada simplemente The X-Men, creada por Stan Lee y Jack Kirby. Stan Lee había dicho que quería presentar un nuevo superequipo en el universo Marvel, pero no quería escribir historias individuales para cada personaje explicando cómo obtuvieron sus poderes. La respuesta de Stan a esto fue crear mutantes. Los mutantes son humanos con superpoderes y no preguntes más, porque en lugar de picaduras de araña radiactivas o radiación gamma, los mutantes nacen con habilidades especiales y sus poderes son genéticos. Esto ciertamente permite una ventaja especial, ya que no es necesario explicar el origen de cada personaje, eso facilita la introducción de grandes cantidades de ellos, como se puede ver en los cientos que se han unido a la escuela de jóvenes dotados de Xavier a lo largo de los años. Los cómics de X-Men comenzaron a circular en el verano del 63, y aunque inicialmente los fanáticos estaban interesados en las aventuras de estos marginados con superpoderes, no tuvieron éxito con los lectores que Marvel esperaba. Esto llevó a la cancelación de la serie original de cómics de X-Men en 1970, pero solo para ser renovada en el 73, con Chris Claremont como el nuevo líder del proyecto. Ahí se catapultó a los X-Men a la estratosfera y se convirtió en una de las franquicias de cómics más reconocidas y exitosas de Marvel. A mediados de la década del 80, se escribió un guión para una película de acción en vivo de X-Men, escrita por Jerry Conway y Roy Thomas, de Marvel para Orion Pictures. La película parecía prometedora, pero a finales de la década del 80, Orion tuvo problemas financieros que hicieron que la producción se detuviera. Luego, a principios de la década del 90, Stan Lee y Chris Claremont iniciaron conversaciones con Karolko Pictures sobre una nueva película de X-Men dirigida por Catherine Bigelow, quien ya se había hecho un nombre como directora con películas como Near Dark y Blue Steel. En un momento incluso James Cameron estuvo involucrado al proyecto como productor, pero eso se desmoronó cuando Stan Lee supuestamente inspiró a Cameron a seguir sus aspiraciones de dirigir Spider-Man. El borrador original incluía muchos elementos que eventualmente se materializarían en la película y después del éxito de la serie animada de X-Men, los derechos cinematográficos se vendieron a Fox, que ya estaba en la serie animada. Eso los llevó a comenzar el desarrollo de la esperada y hasta ahora desafortunada película de acción en vivo de los X-Men. Ahora bien, en el 96 el desarrollo de la película fue tortuoso, con problemas y muchas personas vinculadas al proyecto solo para retirarse antes de comenzar la filmación por cualquier número de problemas que surgieron durante el desarrollo. Pero después de dos años de esfuerzos de pesadilla, Bryan Singer finalmente fue contratado para adaptar un guión escrito por Tom DeSanto y David Hayter, así que finalmente era el momento de elegir a nuestros hombres X. La elección original de Fox para Wolverine fue Glenn Danzig, líder de los Misfits, a quien los productores pensaron que tenía el aspecto y la constitución adecuados para un guepardo fiel al cómic. Sin embargo, Danzig rechazó hacer una audición debido a los temidos conflictos de programación con su banda. Los productores también buscaron actores como Russell Crowe y Doug Ray Scott, pero finalmente se decidieron por un amigo de Russell Crowe, un actor australiano desconocido llamado Hugh Jackman. Él fue en realidad la última persona elegida para la película, lo cual es irónico considerando que Hugh Jackman ha aparecido como Wolverine en más películas de la franquicia que cualquier otro personaje. Patrick Stewart siempre fue la primera opción de Singer para el Profesor X, aunque curiosamente el rey del pop, pero no Bad Bunny, sino Michael Jackson, estaban persiguiendo activamente el papel. Pero nadie lo tomó en serio. James Marsden no tenía idea de ninguno de los rasgos definitorios de Cyclops, pero estudió los cómics y dijo que quería aportar un enfoque de Boy Scout al personaje. La actriz Anna Paquin estaba originalmente programada para protagonizar a Tartt, pero abandonó el proyecto para interpretar a Rogue, la primera mutante que vimos en el cine. Y fue una muy buena actuación, es una lástima que la hayamos visto menos a medida que avanzaban las movies. Singer ya había trabajado con la leyenda del cine Sir Ian McCutton en Apt Pupil, y él fue la primera elección de Singer como el gran villano de esta película, Magneto. También contamos con la talentosa e icónica Halle Berry como Storm, y Famke Johnson como Jean Grey, que recién salía del estreno de Faculty. El elenco de esta película se siente realmente nostálgico, ya que muchos de estos personajes han tenido un gran éxito en otros roles, pero en ese momento algunos de estos actores eran caras nuevas en Hollywood, y es genial ver dónde algunos de ellos obtuvieron sus grandes actuaciones iniciales. Pero bueno, la historia nos presenta a los mutantes de una manera muy interesante. En lugar de una secuencia de acción heroica o una música épica, la película representa el trauma de estos mutantes. Seguimos a Rogue, mientras huye de casa después de casi matar a su novio. Sale de la ciudad y entra en un pequeño lugar de reunión donde un mutante luchador enjaulado llamado Wolverine está usando sus habilidades para ganar dinero haciendo esto. Rogue se siente muy solita y aislada en su viaje hasta que estalla una pelea en el bar, y entonces tenemos la oportunidad de presenciar la primera vez que Wolverine saca sus garras en live action, lo que sigue provocando escalofríos en la audiencia hasta el día de hoy. Para el público esta es la versión definitiva de Wolverine, y es absolutamente increíble que la carrera de Hugh Jackman como Wolverine llegaría a ser la más aclamada de toda la franquicia de X-Men, y después de ver su introducción inicial, los fanáticos sabían que este personaje sería el que queríamos seguir. Bueno, después de colarse en el camión de Logan tratando de conseguir un aventón, Rogue y Logan emprenden el camino juntos y tenemos la oportunidad de ver realmente cómo crece el vínculo entre estas dos personas. La credibilidad de la dinámica entre Rogue y Logan es instantánea, lo que hace aún más decepcionante que no veamos más de su relación en las películas siguientes. La primera secuencia de acción real de esta película ocurre muy al principio, lo que habla del ritmo general de la película. Es aquí donde conocemos a más de los personajes importantes de la movie, tanto buenos como malos. La hermandad de mutantes es la principal antagonista, y conocemos a uno de ellos temprano mientras intentan secuestrar a Logan y a Rogue, por razones que se descubrirán más adelante. Es aquí donde conocemos a Sabertooth. No, no es Sabertooth este. Y esto es lo que viene a la mente de la mayoría de los fanáticos cuando piensan en el personaje de acción real. Y con razón, Tyler Mayne se ha labrado una carrera interpretando personajes aterradores e intimidantes físicamente, y Dientes de Sable es simplemente eso, aterrador e intimidante. Justo antes de que Sabertooth pueda atrapar a nuestro protagonista, se nos presenta al cíclobe de James Marsden, Tormenta, interpretada por Halle Berry, y Jim Gray, interpretada por Funky Johnson. La audiencia pudo ver su primer gran espectáculo de los Sexmen, con una misión de rescate que muestra las habilidades del equipo principal de inmediato, y de una manera que tiene sentido para la historia. Esto es algo que hace que la película definitivamente merezca el ojo, ya que no solo las películas de cómics eran territorio desconocido, sino que las películas de superhéroes en equipo eran aún más tabú en Hollywood. Pero esta película nos hizo creer en el potencial de películas como los Avengers. Cíclope Storm y Jim traen a un Logan y a una Rogue incapacitados de vuelta a la mansión X, donde Hugh Jackman realmente tiene la oportunidad de brillar como el personaje de Wolverine, cuando se despierta después de ser golpeado, pero tiene que navegar y cazar para salir. Sin embargo, antes de que pueda encontrar a Rogue y escapar, el profesor X logra que Logan lo escuche, y es muy interesante volver a visitar a esta película y ver la primera interpretación de Hugh Jackman como guepardo, y ver cómo contrasta con sus apariciones finales como Wolverine y Logan. Esta película realmente se inclina hacia el lado político también, lo cual algunos fanáticos ven como una absoluta necesidad, pero otros dicen que es aburrido. Sin embargo, en ese momento el concepto era fresco y creó una existencia creíble para los mutantes y la necesidad de que el equipo de héroes dotados existiera. Verán, la película establece desde el principio que los mutantes son temidos y se les hace sentir como extraños. La misión de Xavier es dar un espacio seguro a los mutantes para aprender a controlar sus poderes y usarlos para el bien. En última instancia, quiere que los mutantes coexistan con los humanos, pero sin miedo. Mientras tanto, tenemos la hermandad de mutantes que es liderada por Magneto. Magneto es tanto un enemigo como un amigo de la infancia de Javier, y toda su motivación es lograr la igualdad para los mutantes, convirtiendo a todos de Nueva York en mutantes, lo que los obligaría a simpatizar y adoptar esa raza mutante. La hermandad consta de Sabretooth, Mystique y Toad, que es igualmente espeluznante y fascinante. El verdadero conflicto de esta película es que ambas partes quieren lograr el mismo objetivo, pero tienen dos métodos muy distintos y extremos. Los personajes reflejan eso, en que la hermandad está en la clandestinidad y el equipo es poco pulido, muy malhumorado y muy mal iluminado. Mientras que el equipo de Javier está organizado y bien iluminado. La película tiene una capa muy agradable en la que casi parece que toda la guerra fría que está sucediendo entre mutantes y humanos, a veces se reduce a una rivalidad entre el Profesor X y Magneto. Mientras tanto, tenemos nuestro segundo antagonista, el Senador Kelly, que aboga en contra de los mutantes y no cree en sus derechos. El personaje es interesante porque es un enemigo mutuo tanto de los X-Men como de la hermandad. Cuando el Senador Kelly es secuestrado por Mystique, Magneto lo muta a la fuerza dándole una habilidad única propia, lo cual fue un error ya que la habilidad de Kelly le permitía convertirse en una masa gelatinosa que podía exprimirse a través de los barrotes de la ventana de su celda y escapar de forma muy asquerosa. Ese fue un momento importante para la película. El Senador Kelly busca a regañadientes la ayuda de los X-Men con la esperanza de permanecer fuera del ojo público hasta que pueda averiguar qué rayos hacer. Pero desafortunadamente su mutación parece no ser estable, ya que esto sucede. ¡Ajá! Esto pone a nuestros X-Men, ahora acompañados por Wolverine, en una épica batalla con la hermandad, ya que Magneto está llevando a cabo un gigantesco plan al secuestrar a Rogue para usar sus habilidades para alimentar un dispositivo que mutará a todo el estado de Nueva York. Con la hermandad trabajando como seguridad, los X-Men necesitan trabajar juntos para salvar a la chica y evitar que una parte entera del país sea mutada y asesinada. Ahora bien, la narrativa de esta película es bastante familiar en el mercado actual de superhéroes. Tenemos dos grupos de mutantes con casi todo en común. Charles y los X-Men quieren paz y convivencia con los humanos, mientras que Magneto y la hermandad quieren convertir a todos en mutantes, lo que aboliría la jerarquía de la política antimutante. Lo que realmente destaca en la movie es que el Profesor X no es un héroe reluciente de su condición física máxima, y Magneto no es un malo que solo quiere apoderarse del mundo. De alguna manera, es una historia sobre dos viejos amigos cuyas habilidades y ambiciones nos llevaron a lados opuestos de la misma moneda. Cíclope, Tormenta, Jink-Ray y Wolverine aparecen y luchan contra Toad, Mystique y Sabretooth, solo para ser capturados por Magneto y ser sometidos para salvar a Rogue. La batalla final de esta película dejó boquiabiertos a los fanáticos, ya que pudimos presenciar a ocho mutantes utilizando toda la extensión de sus habilidades para pelear entre ellos, y realmente crea un espectáculo impresionante. Estos efectos especiales utilizados para recrear la Estatua de la Libertad, así como la hermosa exhibición de superpoderes, dejaron a la audiencia diciendo ¡Me lleva el chample! También obtenemos una buena cantidad de lore de cómics y preludios para las entregas posteriores de la película en la batalla final. Mientras Wolverine está luchando contra Sabretooth para llegar a Magneto, es golpeado del lado de la Estatua de la Libertad y clava sus garras en la pared para evitar caerse. Y sus garras aparecen directamente entre Cíclope y Jinn, haciendo referencia a la creciente interferencia de Logan en la relación entre Jinn y Scott. También obtenemos una rápida explicación de cómo Rogue obtuvo su icónico mechón blanco en el cabello. Esto es algo que los fanáticos de los cómics de X-Men estaban emocionados de ver, ya que muchos dirían que sin el mechón blanco no hay Rogue. Bueno, no sé, pero estoy seguro de que alguien dijo eso. Pero este no es el único huevito de Pascua que vamos a ver en la batalla final, es solo una forma muy agradable de introducir el aspecto más cómicamente preciso de Rogue. El final de esta película definitivamente prepara el terreno para una secuela, pero también plantea una aventura en solitario de Wolverine, que eventualmente se exploraría más adelante en la franquicia. X-Men comenzó su producción a mediados de 1999 en Toronto y Hamilton, Ontario, y los cineastas hicieron un trabajo realmente bueno para que se sintiera como el norte del estado de Nueva York, e incluso incluyeron la Estatua de la Libertad como el campo de batalla para su secuencia final. La acción de esta película es muy divertida, aunque se critica ampliamente por depender demasiado de la suspensión de la incredulidad del público. Muchas de las secuencias de lucha fueron consideradas mediocres, pero la película aún recibe elogios hasta el día de hoy por el revolucionario diseño y trabajo de maquillaje de Rebecca Romgenstamos como Mystique. Según los cineastas, tuvo que usar más de 100 prótesis individuales para ese papel. Ah, perfección. La actriz ha admitido que no fue un buen momento para ella ponerse el traje e incluso dijo que pasaba seis horas al día en la silla de maquillaje. La película se estrenó en una época en la que la tecnología CGI estaba siendo más ampliamente adoptada en el cine. Y para entender cómo filmar las enormes secuencias de acción de esta película, Singer tuvo que visitar los sets de películas como Titanic y Star Wars Episodio 1 para ver cómo los estudios usaban esos efectos y pantallas verdes. Al volver a ver X-Men, el CGI es bastante impresionante para la época, especialmente en el caso del senador Kelly, después de su mutación cuando se transforma en una gran medusa inmunda. Ahora, la película fue muy bien recibida por los fanáticos, recaudando un total mundial de 296,3 millones de dólares con un presupuesto de sólo 75. La buena suerte para esta película, que una vez parecía estar maldita, no se detiene allí, ya que también tuvo grandes ganancias después del lanzamiento en DVD y video casero. El éxito de esta película generaría la demanda de una secuela, para la cual Singer también fue contratado como director. A pesar de tener muchos informes de llegar tarde al set, demostrar frecuentes cambios de humor y el uso excesivo de analgésicos en el set, la película recibió críticas positivas de críticos y fanáticos y la anticipación por la secuela era muy alta. Los fanáticos no estaban seguros de hacia dónde iría la historia a continuación, pero todos esperábamos más mutantes, más espectáculos con superpoderes, más Wolverine y, por supuesto, más X-Men. En general, X-Men es una película maravillosa y la historia y trama en este momento eran frescas y muy divertidas de ver. La acción fue aceptable y los efectos especiales aún se mantienen. Las actuaciones y el elenco de héroes y villanos fueron entretenidos y realmente estaban haciendo la mejor película posible en un género que aún buscaba su identidad. Por supuesto, hay muchas más películas en el catálogo de Marvel para que las revisemos, así que veremos a muchos de estos maravillosos personajes nuevamente. Con el renovado entusiasmo por las películas de cómics a principios de la década del 2000, los estudios vieron de inmediato el potencial de esas movies y comenzaron a ordenar guiones para todas sus propiedades intelectuales de cómics. Pero, ¿esas películas aún se mantienen según los estándares de hoy? Bueno, supongo que lo descubriremos en el próximo episodio de Marvel Revisitado. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó lo que viste, por favor, haz clic en la campanita después de suscribirte y compártelo con tus amigos para que se diviertan también. Recuerda que no tenemos el poder mutante de hacer aparecer el dinero en nuestros bolsillos ni la comida en nuestras mesas. Así que apreciamos mucho tu apoyo porque somos una compañía independiente. ¡Hasta la próxima!